Agarramos a Maite Perroni y les preguntamos sobre el escándalo de robo que Chismenolay dio a conocer. Nos tuvimos que poner como la Perroni, bien perrones, porque el gordo y la flaca nos quería sacar. Siéntese arriba de las deudas, sigue los problemas para la venenosa, además del bajo rating del programa donde la contrataron. Sigue debiendo los taxes de su casa, la cuenta sube y sube y las cuentas no cierran. Y la papaya la va a salvar. El agresivo boxeador amante de Mayeli interrumpe el en vivo de su ex mujer, la Yuli. La pobre quería vender un par de cosméticos, pero aparente alegadamente Mayeli lo habría mandado a arruinarle la venta del glamour y llegó hasta la policía. Se armó un zafarrancho y los labiales volaron por el piso y por el live. Y aunque usted no lo crea, Luis Falcón, el hijo de Celia Cruz, nos revela que no se quedó con nada, nada, nada de la famosa cantante. Arranca con toda la brújula del espectáculo, nosotros somos el dúo Dinamita, estás en Chismenolay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!